Dos personas heridas es el saldo que dejó accidente de tránsito en la vía San Gil-Charalá. Resultados favorables fueron presentados en la reunión del Consejo Municipal de Política Social. Mediante operativo, la Policía Nacional interviene cárcel La Modelo en Bucaramanga. Diez municipios de las provincias guanentá y comuneros serán beneficiados con un programa. Espere en el lente ciudadano de Tele San Gil imágenes de otra agresión por parte de un usuario en contra de una empleada de salud y vida. En el mes de julio sesionará la Asamblea de Santander en San Gil, anuncia el presidente de la Duma. Este miércoles habrá micro rueda de empleo en el Centro Comercial El Puente, organiza el SENA San Gil. La nueva iluminación que se instala en el Cerro de la Cruz sería inaugurada el 20 de julio. Ecos San Gil es la empresa invitada a hablar de políticas de selección de residuos sólidos. En el programa Usted tiene la palabra. Capturas por diferentes delitos se registraron en la provincia comunera. 200 millones de pesos para nuevas celdas en cárcel de Vélez. En los deportes, las categorías 2010, 2011 y 2006 del Club Cacique Guanentá comenzaron su participación este martes en el Torneo Nacional de Fútbol en Paiva, Boyacá. Y en cultura y entretenimiento, les contamos que el premio al mejor tiplista se lo llevó el sanjileño Edinson Muñoz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!